Hey, T-Ready, Indeferible. Señores, nosotros vamos a continuar con este espacio, pero vamos a tratar un tema más que interesante, interesantísimo. Ustedes saben que todas las personas que tenemos un celular, decía yo al principio, prácticamente estamos controlados por ese aparatito. Y cuando uno no encuentra ese aparato, ¡guay!, se le daña la vida a cualquiera. Y yo estoy aquí con Luz María García para que podamos hacer esta conversación un poquito más ameno, ¿verdad Luz? Sí, Luis, yo sé que tú me invitaste a la sesión porque cuando ese celular se descarga, para mí es una pesadilla total. Por ejemplo, dentro de las cosas que pasan con un celular, oye bien, usted se imagina cuando alguien le dice, Luis, por favor, dame un minuto, tú le prestas el celular, le das el minuto y cruza para la otra esquina a hablar. Error, error. ¿Y fue un minuto que te pidió? Este es un error. Debería de haber una aplicación que cuando te pidan un minuto, a los 59 segundos, ¡pam!, la llamada finalice. Sí, entonces tiene que poder marcar, pero entonces se gasta más. No, porque tú te vas a... Y la hay realmente. Lo que pasa es que el dominicano no lo usa. No, exactamente. Vamos a tener que usar esa aplicación. Y no desde ahora, hace mucho que está el tiempo medido en los celulares, pero nosotros, los que queremos tener celular, a veces no sabemos ni siquiera lo que hacemos. No, no, porque el dominicano, nosotros los dominicanos somos fantamosos de porcines. Para que no se vean y que no estés un chico muy medido, por eso no usamos la aplicación. Mira, otro de los casos para las personas que tienen celulares, es el caso cuando tú conoces a una chica. Hola, ¿qué tal? Hola. Le das tu número de teléfono. Y una hora después, usted ve que la chica no ha llamado, usted llama. ¿Y por qué tú no me has llamado? Ah, estaba esperando a que tú me llames para pedirte que me ponga una tarjeta. Dios mío, ¿y por qué que las mujeres... No, no. ¿Eh? Chapeando, chapeando. Yo te iba a decir, Luis, que esa es una estrategia de una chapiceña. ¿Cómo fue? Claro, esa es una de las chapiceñas. Bueno, señores, pero vamos a conocer, gracias a Humor Mañanero, que nos facilita estas imágenes, para que ustedes sepan cómo, qué hacer con este tipo de accionar con el celular. Hola, mi gente, yo soy el Nagüero y el tema de hoy es el siguiente. Hoy quiero hablarte de tu vida y el celular. Porque nadie se imagina la paciencia que necesitas para tener este aparato. A simple vista, se ve sencillo. Pero nadie se imagina todo lo que pasas por tener un celular. Todo el que tiene un celular, tiene un amigo que siempre le dice. ¿Qué es lo que es, Romelito? Dame un minuto. Otra vez. Dame un minuto. Y otra vez. Dame un minuto. Y a menos que tú te mudes o se vuelvan enemigos, se pasará la vida entera diciéndote la misma frase. Y me va a poner cara, estoy ilimitado. Eso no es nada. Pero el problema no es el minuto. Que tampoco es un minuto. Sino que nunca nadie te ha preguntado. ¿Cuántos minutos yo te dejo? Vine a apagarte. Y lo segundo, que es peor. Él agarra tu celular y se olvida de ti. Y después que hace hora muerta te dice. Güey, loco. Toma, si me llaman, dile que me fui. Que se le descargó el celular. O sea que ese bárbaro no había terminado. Pero por culpa de este aparato, es en todo que se sufre. Porque nunca falta esa dama que tú recién conociéndola te dice. Amor, si ves que no te escribo, es porque se me acabó el paquetito. ¡Ladrona! Porque ella también sabe que tu internet es ilimitado. Y si no es esa frase, entonces te dice la clásica. Amor, yo quisiera llamarte cuando salga. Pero es que no tengo saldo. ¡Ladrona! Adivina tú lo que te espera. Una recarga de 500. El problema no es el costo. Es que no van por el primer beso. Y ni hablar de ese amigo que te dice. Mi hermano Romelito. Tú que eres ilimitado. Ayúdame con un celular que yo vi que tú tienes fidepunto. Y tú, amablemente le preguntas, ¿cuántos fidepuntos te hacen falta? Y él, con su cara muy graciosa, te dice. Yo con 5 mil fidepuntos lo hago. Y luego preguntan, ¿por qué no termina la violencia? No olvides compartir este video, comentarlo, darle like. Y como siempre te he dicho, no lo uses de rutina. Que esto lo ve todo el mundo. Y si lo usa, dámelo crédito. Esto es Humor Mañanero. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!